Hola, les saluda Alex Blanco. En este momento estamos en la Plaza Salvador del Mundo. Es uno de los lugares más emblemáticos de aquí de San Salvador y del país de El Salvador. Y es el 7 de septiembre del año 2021. En este día ya está en vigencia la ley del Bitcoin. Esta ley hace que esta criptomoneda sea una moneda de curso legal aquí en El Salvador. Entonces, pues vine aquí a este lugar, a la plaza. Primero, porque está cerca de mi casa. Y segundo, porque está instalado uno de los cajeros Bitcoin que han visto en algunos shorts que he sacado a lo largo de las últimas semanas. Bueno, básicamente cuando vine acá, pues no pude entrar a la zona del bus que me transportaba. Se quedó a varias cuadras debido a que había una manifestación y decidí bajar. Entonces, esta manifestación era una manifestación anti-Bitcoin. Y les tengo las imágenes de la misma. Lo he pasado en algunos shorts y estuve haciendo un en vivo hace poco en la mañana. Y así estaba la manifestación.